El candidato presidencial de la coalición encabezada por Morena, Andrés Manuel López Obrador ha terminado con el mote de la mafia del poder, pues anunció que a partir de ahora llamará a los corruptos con un término más suave. De acuerdo con las palabras de López Obrador durante una entrevista a la prensa en Tabasco, mencionó que ocupará un nuevo mote más tranquilo, pues quiere ir suavizando poco a poco su lenguaje para no ofender a nadie, ahora ocupará el término grupo de corrupción. López Obrador explicó. Cerrar comillas ya, no quiero usar la mafia del poder, quiero usar un término más suave, el grupo de corrupción. Ya no puedo decir mafia de poder, ya estoy suavizando mi lenguaje para no ofender. Asimismo, hablo respecto a los debates que el INE ha prohibido, comentando que primero deben sentarse en la mesa los candidatos del PRI-PAN, José Antonio Meade Curibreña y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente, esto debido a que ambos están peleando la segunda posición en las preferencias electorales. Cerrar comillas primero, deben discutir José Antonio Meade y Ricardo Anaya, porque ellos son los que están peleando por el segundo lugar, ya luego pueden tener el honor de debatir conmigo. También tocó el tema del INE y los debates presidenciales que se tienen planeados, reiterando que no confía en el órgano electoral ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TESF, además de que está pensando en no asistir al tercer debate, debido a que éste se encuentra fuera de lo que establece la ley. Esas palabras las confirmó Tatiana Cloutier en la entrevista brindada a W Radio, pues según ella, López Obrador solo irá a dos debates presidenciales, pues el tercero está fuera de la ley, y al ser ilegal, podría incluso no ser transmitido por los medios de comunicación. ¡Gracias!